Bueno pues hola a todos, yo soy David de Vinatis, en este caso pues no es algo feliz, algo especial, bueno si es algo especial pero... Bueno de hecho no, es demasiado triste Y bueno, desde que empecé el canal yo he estado subiendo luchas, con él, con mis amigos, con mi primo, he estado subiendo luchas desde hace dos años Me gusta hacerlo, me gusta sentir que soy luchador, luchar, que ustedes lo vean Por esos dos años he estado luchando absolutamente para las paredes de mi cuarto, pero para sus computadoras He estado gritando para que nadie me oiga ahí, solo ustedes, y créanme que esos han sido de mis videos favoritos Lamentablemente no somos profesionales, eso es obvio ¿no? Y nos puede pasar cualquier cosa, incluso morirnos Y ya no podremos grabar videos de lucha Por la seguridad de él, por la seguridad de David, por la seguridad de todos De las personas que hemos luchado con él No podremos seguir Ya saben que tuvimos un par de... bueno, no un par, nada más hemos tenido una lesión que han visto Y pues se dieron cuenta de la lesión de 498, de Grizzling TV Que vieron como se lesionó y como gritó el dolor Y pues nada más ha sido la única lesión que ha sido grabada y ha sido subida Pero han pasado más lesiones Hemos tenido más lesiones, pero ahora como que tenemos que dejarlo Por nuestra seguridad, para que no nos pase algo que sea peor Pero créanme que... este definitivamente no es el final Pero si alguna vez encuentro a alguien que esté suficientemente loco como yo Créanme que lo voy a hacer otra vez Tal vez pasen, no sé, dos años Pero lo voy a hacer otra vez, porque me gusta Este güey, bueno, perdónenme mi lenguaje, pero este tipo Me influenció a hacerlo O sea, soy como su conejillo de indias Mi mono de pruebas Como quieran llamarle Su prueba de experimentos, ¿no? Este, nos conocimos Y pues me dijo que hacía luchas Y pues me interesé, ¿no? Esa es la típica historia, ¿no? Y pues, este Ahora Como que me gusta hacerlo Pero ahora tenemos que dejarlo Porque, pues, nuestra seguridad Ya lo hemos dicho Así que no lo dejamos Porque ya no nos gusta Si no... Créanme que nos encanta Porque ya no podemos arriesgarnos más Por mí Créanme que Soy capaz de hacer cualquier tontería Y ya lo han visto ustedes en los videos Me he votado contra la escalera Me he votado contra Todo lo posible en mi cuarto Y estoy suficientemente loco Para hacerlo más seguido Hacerlo todos los días Pero no puedo arriesgar a él No puedo arriesgar a David No puedo arriesgar a todos, ¿ok? Entonces, creo que es preferible Que yo entre en un poco más Ellos no ven la lucha libre Él no ve lucha libre Solo es, ya lo dije Mi muñeco de pruebas Mi oso de peluche Entonces Para hacer esto bien Y con mucha más seguridad No necesito Necesito Alguien que sepa hacerlo bien Alguien que sepa cómo caer Que sepa hacerlos Sin algún riesgo Y claro que yo igual necesito Entrenar más, ¿no? Y pues Nos hemos aguantado a varias cosas, ¿no? Porque nos gusta Nos gusta Enseñarles que podemos luchar Nos gusta enseñarles Que podemos Interpretar Por así decirlo A Los luchadores Profesionales Pero Tenemos que dejarlo Jeff Hardy Y Matt Hardy Ustedes los conocen Solo necesitaron Un entrenamiento Para Pasar exámenes A empresas de lucha libre Y fue luchar en su cuarto Y con eso yo Pues es como Una Tipo Inspiración Lamentablemente Pues voy a tener que pararla Ya estoy consiguiendo Un gimnasio Para ir a entrenar Lucha libre Pero lamentablemente Estas de las luchas En el cuarto Van a tener que parar Créanme que me duele Muchísimo Me ha parado En mi cuarto Y me he puesto A reflexionar De cuántas cosas Épicas He vivido ahí Cuántas cosas Me he imaginado ahí Para mí Ese cuarto No es solamente Donde duermo Para mí Ese cuarto Es la arena Con mayor público Que hay en el mundo Para mí Ese cuarto Es un ring Para mí Ese cuarto Es Como una cancha De fútbol Y créanme Que me encanta Hacer esto Lamentablemente Ya lo dije No puedo arriesgar A ellos No los puedo arriesgar Si algún día No se pasa algo Y los mato Sería muy grave Pero bueno Solo les informo esto Ya no podremos subir Más luchas Créanme que me duele Muchísimo No poder seguir esto Pero Así son las cosas No sabes nunca Tu destino Y jamás supe Que No jamás predije Que Esto se iba a acabar No confundan Voy a seguir subiendo videos Pero no de luchas Las luchas Olvídense de ellas Por un rato Pero lo demás Va a seguir igual Voy a subir un video Más Que tenga que ver Con este tema De luchas Y va a ser Una recopilación De los mejores momentos De todas Nuestras luchas Es algo Va a ser muy especial Y en serio Gracias por el apoyo A videos De dos tipos Luchando en un cuarto rosa En serio Me gusta mucho Hacer este tipo De videos Lamentablemente Ya no podré Muchísimas gracias Por el apoyo Que tuvieron Estos videos Y pues nada Los demás videos Van a seguir igual Van a seguir subiendo Noticias Resultados Predicciones Todo lo demás Incluso va a haber Tags con ellos Y bueno Solo tengo una palabra Que decirles Para este tipo de videos Y es un tremendo Gracias Muchísimas gracias Pero bueno Me despido Y recuerden Que el campeón Está aquí Adiós